¡No, no! ¡Lo tengo encima! ¡Me dais cinco! ¡No, no, no! ¡Me atras tu enemigo! Juan del Royale. Hay otro punto de encuentro. Estoy en ello. Vale equipo, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡El gas se está acercando! Hay un subfusil aquí. Hay un subfusil aquí. ¡Objetivo avistado! ¡Contacto! Destino marcado. ¡Avanzad! ¡Helicóptero! ¡El gas se está acercando! ¡RPG! Destino marcado. ¡Avanzad! ¡Contacto! Destino marcado. ¡Avanzad! Allí. Allí, ¡en marcha! Objetivo de recompensa identificado Cárgate a este cabrón Avanzo, déjamelo a mí Cárgate a este cabrón El gas se está acercando Veo movimiento El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Hay algo de dinero extra por aquí Allí, en marcha Veo movimiento Entrega de armamento en camino El despliegue final está listo Se te acaba el tiempo El gas avanza Nueva zona segura localizada Fusil de precisión Enemigo descendiendo sobre la zona Objetivo avistado Movimiento enemigo Movimiento enemigo Movimiento enemigo El gas está avanzando Contacto Vamos, nos movemos a la zona segura Enemigo descendiendo sobre la zona He encontrado un puesto de soporte ¡Venga, en pie! ¡Venga, en pie! ¡He encontrado a esos cabrones! ¡Todo que dais bien! ¡Aniquilado! He encontrado un puesto de socorro ¡En marcha la banda! Nueva zona segura localizada ¡Un enemigo! Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Ahora todo depende de ti Objetivo ¡Va por la victoria! ¡Gracias! El gas está en camino ¡Venga, lo tengo encima! ¡Le dais cinco! ¡No, a ver! ¡No! ¡Verdad! ¡No! ¡No! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Victoria! ¡Un gran trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!